Hola, bienvenidos a Ingeniería Estructural. En esta oportunidad vamos a ver los tipos comunes de armaduras, pero ahora vamos a ver las armaduras en puente. Acá tengo una imagen representativa de un puente, que están conformados principalmente por una estructura de una armadura cuyos elementos son de acero. Por ejemplo, fíjate acá, esto es una armadura, como ven ahí, esto es un tipo de armadura, fíjate. Fíjate esta armadura, ¿a cuál de estos se parece? ¿Se parece al Pratt? ¿Se parece a la armadura tipo Howe? ¿O a la armadura tipo Warren con las verticales? ¿O a la armadura tipo Parker? Mira, de la parte central del medio salen dos barras diagonales inclinadas. Se parece a este tipo de armadura, ¿no es cierto? A la armadura tipo Howe. Entonces, los elementos de esta armadura son los siguientes, mira. De brida a brida, este elemento se le conoce como panel. Ya hemos visto que esto es cuerda inferior, la parte inferior hemos dicho que es cuerda, la parte superior es cuerda superior o brida superior. Estos elementos son las montantes, ¿no? Y por lo tanto, lo otro son las diagonales. Acá tengo, por ejemplo, estos elementos longitudinales que se le conoce como largueros. También podría hacerse llamado vigas, que es un perfil de I. Es un perfil I de esta forma, en forma metal. De esa forma es este tipo de perfil, como ven acá. Y sobre esos perfiles se va a hacer el vaciado del concreto, ¿no? O la cubierta. Entonces, estos son los elementos de una armadura de un puente. Por ejemplo, fíjate acá este apoyo. Es un apoyo móvil, ¿no es cierto? Y acá tengo un apoyo fijo. Cuando se diseña puentes, pues vas a diseñar en un solo tramo. En un extremo va a haber un apoyo fijo. Y en el otro lado va a haber un apoyo móvil. Ya el puente será de esta forma, ¿no es cierto? Así como se observa. Entonces, para ellos también tenemos diferentes tipos de armaduras. Armadura tipo Pratt. Armadura tipo Hull. Armadura tipo Warren. Y la armadura tipo Park. Entonces, vamos a detallar algunos de ellos, los más importantes que se usan en puentes. Por ejemplo, acá tengo un tipo de armadura. La armadura tipo Baltimore. Este tipo de armadura fue incorporado con mayor soporte en la parte inferior. En esta parte inferior, si ustedes se dan cuenta, hay mayor soporte. Hay mayor elementos que van a trabajar ya sea tracción o compresión. ¿Esto por qué se hizo de esta forma? Porque eso evita el colapso por compresión y controla bastante la deformación de la armadura. Sus secciones se ven como tres triángulos, ¿no? Se ven como tres triángulos en uno solo. Acá yo tengo un triángulo y dentro de eso se ven como tres triángulos pequeños. Lo mismo para acá. Entonces, esa es la característica de una armadura tipo Baltimore. Ahora, acá yo tengo otro tipo de armadura. La armadura tipo Warren subdividida. ¿Por qué se dice eso? Que es una armadura tipo Warren subdividida. Generalmente, la armadura tipo Warren es de esta forma, nada más ahí. Como se vea de esa forma. Pero internamente estás dividiendo un elemento. Este elemento lo estás dividiendo en elementos más pequeños. Como ves acá, triángulos más chiquititos. Y este tipo de armadura fue presentado por James Warren en el año de 1848. Y este tipo de estructura se caracteriza por formar triángulos isósceles o equiláteros. Por ejemplo, acá yo tengo un elemento, un cuadrado, en la cual se divide el elemento en triángulos. Y cada uno de estos elementos pueden ser elementos triangulares, ya sean isósceles o pueden ser equiláteros. Y cada uno de estos elementos van a estar trabajando, ya sea compresión o tracción. Porque recuerde que las cargas en una armadura se aplican siempre en los nubes. En este caso se aplican en la parte inferior porque es ahí donde va a estar soportando la cubierta para que puedan transitar por ahí los vehículos. Otro tipo de armadura es una armadura tipo K. Este tipo de armadura, mira, como el nombre lo dice, tiene la forma de una K, ¿no es cierto? Vea, así. Parece una K y es simétrico con respecto a la parte central. No, cayó la K invertida ya por el otro lado. Como lo dice acá, mira, por lo general este tipo de diseño se aplica a puentes, ¿no? Y su nombre se debe debido a la orientación de sus elementos verticales en combinación con las partes oblicuas. Es decir, este elemento vertical se combina con este elemento diagonal formando una letra K, ¿no? Una letra K invertida como ves acá. ¿Por qué se hace eso? Porque este tipo de diseño permite que estas diagonales se comporten de forma satisfactoria a la compresión, ¿no? En vez de ponerlo a la diagonal de extremo a extremo, lo hacen de dos partes. Ya que estos elementos diagonales van a estar trabajando a compresión. Por lo tanto, su comportamiento va a ser mejor. Entonces, estos son algunos tipos de elementos de armaduras que puedes usar en puentes. Tenemos el Baltimore, el Warren subdividido, la armadura tipo K y estos elementos, ¿no es cierto? El elemento o la armadura tipo Pratt, Hu, la Warren con verticales o el Parker. Entonces, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en un siguiente video.